Arida, no hay que creer lo que la gente dice, ¿eh? Bueno, bueno, hay un maestro así Sal, this shit crazy Lo he hecho pa' afuera Vengo a soltar la verdad, no a ser de niñera Ni a soplarte la herida pa' que no te duela, mera Mi musa tiene más de rockera que de popera Escuchaba a Razz Canario cuando no llegaba el giga Mi colega, no lo saco a cuenta, gotas locos Mi estilo chorrea, hijo de puta, piro, gonorrea En la música hay tanto control mental como en el norte de Corea A mí los ángeles me corean, los reales no chotean Rebozo esencia Solo tengo el letra, ni flow, ni presencia Pero libre de programación y obsolescencia A pensar de mi potencial, rapeo con benevolencia Para reventarte no necesito usar la violencia El tiempo es un buen arma usado con paciencia Mis visitas son de los servicios de inteligencia Pero no digo ni mu, escuchando mucho mu Con un gorro de platina en mi cabeza Mi galla es poderosa, me la envió madre naturaleza No sé pasar, me interesan otras cosas Vine a transmutar tu mal, quitar daños En el vacío existencial hay espacio pa' crear Utilízalo, coño Vine a transmutar tu mal, quitar daños En el vacío existencial hay espacio pa' crear Utilízalo, coño Tugum, 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 y la bala Pa' caón, pa' caón, pa' caón y el corazón Tugum, 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 tugum y la bala Pa' caón, pa' caón, pa' caón Ey! A mí tú no me engañas, mediocre adversario Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario Tú le has mentido a todos tus seguidores Con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones No entiendes nada a los humanos Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos Si canto rabia es pa' desahogar por dentro Como cuando Cristo echó a los comerciantes de su templo De nuevo hablando tú de cosas que no sabes Eres un imitador como tu voz La cual no es tan grave Lo único grave es que te crean Pero aunque la mentira tiene pata tarde o temprano cogea Dime confundidora que te conozco más a ganas No comprendes el arte tampoco la paz Mi voz es más, es más, está en mi voz Que Dios me dio de don Para tener su charla cual te haga en tu corazón Ey, cómo puedes hablar de Dios Si eres ateo en tus ojos lo veo Mientras mi candela te consume Te recuerdo que Dios no existe Y lo que viste en aquel túnel No fueron más que simples ángeles comunes Dudar y no creer es algo muy distinto Y si dudo de Dios es porque no lo he visto Pero aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí Que reyes sabrán mucho pero siempre tienes que ir a ti Y el corazón La vida se va soltando poco a poco Que como la vida es como la que se ve el ángel La echas a rodar por una montaña Lo que se quiebra no valía Lo que queda es bueno Pero esto va soltando cosas Va soltando los deseos de apropiación Va soltando los deseos de triunfo Va soltando que te amen Va soltando que giren alrededor tuyo Va soltando agarrar Poco a poco va soltando Hasta que vas llegando Al alma impersonal Al alma impersonal Cuando llegas al alma impersonal Con mucha vida Realizado el resto Con mucha facilidad Puedes aceptar el vacío y desaparecer Siempre que hayas dado Lo que das te lo das Lo que lo das te lo quitas Lo que haces al otro te lo haces a ti mismo Bueno Entonces No hay que hablar de la muerte Hay que olvidarla Es mi última cosa Voy a vivir profundamente este instante Si no soy yo Que lo vive quien Si no es aquí Donde Si no es ahora Cuando Y si no es de esta manera Como Hola You've been here seven years longer than me Don't you know you're supposed to be the man Not pale in comparison To who you think I am You always wanna talk it through I don't care I always have to comfort you When I'm there But that's what I need you to do Stroke my hair Cause I've forgotten All of young love joy Feel like a lady And you my lady boy You should be stronger than me But instead You're longer than frozen turkey Why'd you always put me in control All I need is for my man To live up to his role Always wanna talk it through Deberías de ser más fuerte que yo Que de poco me rompo Que bajo los ángeles y te los pongo El mundo puede ser redondo Pero caminamos plano Me salgo a otros planos Fuegos fatuos en pantanos Vibraciones en diferentes tonos Pide la cuenta que nos vamos Cuando no puedo solo los llamo Amo los animales pero me los como Que triste no Tu deberías ser más fuerte que yo Suelta el eco y recuerda que viniste Hacemos de un ser un bistec Casi todo lo que haces Termina atrapado en la red Yo estoy protegido por Bastet Check Mentalmente me tiendo a perder No encajo con el resto de la gente Seguramente esas naves Tengan algo que ofrecer Las salgo a ver Como un loco solo por los montes Paseo los estadios mentales Combato arcontes Fenómenos paranormales Cada vez más normales Doy para siete pelis y cuatro documentales Lo podría hacer mejor Pero hago lo que me sale I'm okay Always have to comfort you Every day But that's what I need you to do Are you gay? Cause I've forgotten All of young love's joy Feel like a lady And you my lady boy Said the respect I made you earn Thought you had so many lessons to learn I said you don't know what love is Get a grip Sound as if you're reading from some other tired script I'm not gonna meet your mother I'm not gonna meet your mother anytime I just wanna grip your body over mine Please tell me why you think that's a crime I've forgotten all of young love's joy Feel like a lady And you my lady boy You should be stronger than me Nocturnals represent You should be stronger than me You should be stronger than me You should be stronger than me I'm sitting in the crib dreaming About near jets and coops The way salt shoots And how to sell records like Snoop I'm interrupted by a doorbell 352 Who the hell is this? I gets up quick Cox my shit Stop the dogs from barking Then proceed to walking It's a face that I seen before My nigga sing He used to sling on the 16th floor Check it I look deeper I see blood up on his sneakers And his fist grip the chrome for a fifth So I dip Nigga Is you creeping or speaking? He tells me C-Rock just got hit up at the beacon I opens up the door Pitiful Is he in critical? Retaliation for this one Would be minimal Cause I'm a criminal Escovo antimateria Quédate con la vacuna Yo me vuelvo pa' las playas A mi ropa de una pieza Y a mi conjunto de estrellas De rayos y centellas Mientras siguen durmientes y bellas La rosa dentro del domo Es como la de la bella y las bestias Siempre buscando el once Como en el día de las bestias Cuida tu energía Y a quien se la obsequias Practico la telepatía Y la radiestesia La empatía Y dar las gracias La apariencia humana Se bajaran de las pimanas Con un mensaje parecido al mío Y sacos de marihuana Despertar terráqueo Déjense de mierda Y vale o lo traigo del espacio Deja de follar todos con todos O no habrá espacio Deja de criticar Y hablan más despacio Salud, paz, un abrazo Aviso desde ya Que el cielo es falso All I want is bitches Big booty bitches Used to sell crack So I can stack my riches Now I pack gats To stop all the snitches From staying in my business What is this? Relentless approach To know if I'm broke or not Just cause I joke and smoke a lot Don't mean I don't tote the clock Sixteen shots for my niggas in the pen Until we motherfucking meet again I'm doing rhymes now Fuck the crimes now Come on the app I'm real hard to find now Cause I'm knee deep in the beats In the land cruiser jeep With the Mac 10 by the seats For the jackas The jealous ass crackers And the blue suits I make you prove that it's bulletproof Hold your head Cause when you hit the bricks I got gin mad blunts And bitches sucking dick The funk, baby So I guess you know the story The rap side, crack side How I smoke, funk, smack Bitches on the back So I guess you know the story The rap side, crack side How I smoke, funk, smack Bitches on the back I know that when you look at me There's so much That you just don't see But if you will only take the time I know in my heart you'll find Corre hacia ti, ¿verdad? Aún con lo lejos que estás Y lo que molesta Me estás sabiendo mal Hoy estoy pa' pocas fiestas Esta bola de mentiras Aquí en la orquesta Me sumé con las culturas antiguas Sin ver lo que he visto yo Aunque no creas Te es antigua Al enemigo ni agua Ni la hora Ni una puta palabra Las 24 hago lo que me vibra Ella no me tiene a mí Pero tiene un vibra Es puro desequilibrio en libra Smoke, shiva, shiva Lo que tú digas Me suda la shivalinga Todo gratis Por mí Tampoco apuesto un dirham A los hijos dos batalá No les gustan que los dirijan Ni al mismo batalá Si andas en santería Bótala Pruébala Energía de los ángeles Y verás cómo anda En Canarias tenemos Mejor hierba colanda Mejor precio y mejor clima Me río de tu ganga Mucho tal y mucho cual Pero al final Ninguno manda Escucha el de la paz Que es el que se las manda Que todas te las sabes Anda Can't you see the hurt in me I feel so all alone Oh, I wanna run to you Oh, I wanna run to you Tell me, will you stay Or will you run away Each day Each day I play the role Of someone Always in control But at night Cyclox I come home And turn the key There's nobody there No one cares for me Oh, what a sense Of trying hard to find your dreams Without someone to share it with Tell me what doesn't mean Tell me what doesn't mean I come to you I come to you Tell me To kiss away my fears No If you only know Oh, I don't wanna run to you No, I wanna run to you Oh, 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 I wanna run to you Tell me Will you stay Will you run away Cyclox El cuerpo Nosotros tenemos centros Que son diferentes Lenguajes diferentes Tenemos el lenguaje intelectual Solo aprendí del tarot Simbolizado por la espada Lenguaje intelectual Es un lenguaje de palabra Tenemos el lenguaje del corazón El lenguaje emocional Oh, baby, I like it raw Yeah, baby, I like it raw Yeah Oh, baby, I like it raw Yeah, baby, I like it raw Jimmy, Jimmy, yo Jimmy, yeah Jimmy, yeah Give me the mic so I can take it away Siempre de pie Me quisiste poner en pie Pero previo Hablando de extraterrestres Me miran como a un divi Believe me Están aquí Tú ven pa' aquí We're out of here Cuando me vaya de este mundo Sacaré al salir Déjame vivir, Salieri Y preocúpate por ti Yo te juro que lo vi No soy un testigo fiable Por culpa de la wind Save the children Iguales de magia negra Han dejado demonios libres Testimonios de lo imposible Quieren que el mundo quiebre Para bajarnos el valor El esclavo pensante no le sirve Piensa por ti, vive Vine con un mensaje importante Y me la suda que rime Si la tierra es lo más parecido al infierno Es porque el diablo está detrás de las sectas Que controlan todos los gobiernos Del verbo a la carne Y de la carne al verbo Dile a ese ojo que yo también lo observo Oh, baby, I like it raw Yeah, baby, I like it raw Yeah, baby, I like it raw Oh, baby, I like it raw Yeah, baby, I like it raw Jimmy, shimmy, yo Shimmy, yam, shimmy, yeah My style comes down on your life flock By the dock By the flock By the break, by the block Got East Coast lockdown Padlock My two niggas, we all own them By the flock Oh, baby, I like it raw Yeah, baby, I like it raw Oh, baby, I like it raw Yeah, baby, I like it raw Oh, baby, I like it raw Yeah, baby, I like it raw Oh, baby, I like it raw Yeah, baby, I like it raw Jimmy, shimmy, yam, shimmy, yeah Give me the mic so I can take it away I've never been tooken out I keep MCs looking out I drop signs like doors be dropping babies Enough to make a nigga go crazy Couldn't even kill a Midor Fuck around, get straight to a Lysol In your face like a can of bass, baby It's inferno, I'm fuckin' out, you learn it How? I don't even like your motherfuckin' profile Give me motherfuckin' shit Wow, that's even heard No one knows Load up on guns Bring your friends It's fun to lose And to pretend She's all go on And so I'm sure No, I know It's anywhere Hello, 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 hello Hola, ¿qué pasa? Club del 27, control de masa Reyes con las manos en la masa Pero se las pasan Informativos de mentira Como los vídeos de la NASA Pasa esta canción un millón de veces O me apareceré en tu casa Sin aviso previo al WhatsApp Sin hidrogel En este plato En este plato Como Platón Creo en el conocimiento innato 35 maquetas En 9 meses A ti te comió la lengua el gato Vengo de vencer a leguas Tengo un fuerte muro de piedra Por eso no me da Ni yo me sé mis letras No me las aprendo porque invento más Con los ángeles me río de tu magia negra Aplasto al parásito astral Tranquilo Al final siempre se arregla Y si no, no es el final Aguanto rápido Pero con buenas letras Me teletransporto a las playas Deja allí Robé esta libreta Quién sabe No me cuentes historias Cuéntame mis minerales Ten misericordia Me acompañan presencias Angelicales Gracias Gloria Parece que al final hay victoria Sabes que Sabes que, sabes que, que, todo es una ilusión Sabes que, sabes que, sabes que, que, todo es una ilusión So I don't care, I don't care, I don't care, I don't care, I don't care of the soul Better days, hey, better days Got me thinking about better days Better days, better days, better days Hey, better days Got me thinking about better days Picking back as an adolescent Who would've guessed that in my future years I'd be stressing, some say the ghetto's sick and corrupted Plus my P.O. won't let me hang with the brothers I grew up with Trying to keep my head up and stay strong All my homies slinging yeo all day long But they wrong so I'm so low and so broke Saving up for some Jordans cause they dope I got a girl and I love her but she broke too And so am I, I can't take her to the place she wanna go to So we argue and play fight All day and night, making passionate love to the daylight Plus we about to get evicted, can't pay the rent It's time to see who really is your friend Tell me you pregnant and I'm amazed So many blessings while we stressing Looking for the better days Better days Hey, better days Got me thinking about better days Better days, better days Better days Hey, better days Hello, 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 hello With those angel eyes Come and take this nerd boy Up to paradise Angel Fui a Marte y volví por Andromeda Las aguas pasadas no mueven na' El mundo se va a la puta Es el momento de sincerarse Abierto siempre, el hospital, el cementerio y la cárcel Escucho a los muertos, recolecto datos, hago injertos Da peras hasta el olmo Pa' pensar uso la mente y pa' sentir el cuerpo Parece fácil, pero inténtenlo Por ahí anda el diablo entreterlo Vengo con los ángeles, no con el flow de los guernos Rescato al más del limbo, el poder mental se lo lleva al 5 Con tecnología antigravitatoria como las pirámides de Egipto Mi primer nombre es Víctor, el segundo Boa Constrictor Buen samaritano como Cristo En menos los he visto y del listo Yo ni drogado me alista Angel Angel Never kissed an angel If I said I love you Would I be speaking out of time? Angel I'm only human But I'm willing to learn Angel 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 Ademas De deseos Ideas Hay Emociones En deseos ¿Tenemos el lenguaje corporal que son necesidades? Entonces, como el maestro dijo no quiero morir Es el cuerpo el que decía is Es decir, que el cuerpo siempre no querrá morir Eso es uncia Cyclops Este bosque es perfecto pa' matarte En siete kilómetros no hay nadie pa' salvarte Te he traído algo que he robado No te diré que eres ni de dónde lo he sacado Desde que te conozco te he querido Por eso siempre atiendo a tus silbidos O a veces no Si desordeno tus letras te llamas Eva Eva estoy bajo el árbol buscando manzanas nuevas Siempre guardo un tiro en mi escopeta Por si muevo el árbol y no cae Quiero ser el polo que te atrae e ir a hacer picnic Chatear sin nick, mil y un selfies Vamos a pescar patos Y si alguno te secuestra te rescato y luego lo mato Escribo estas líneas en rojo Porque contigo es el único bolígrafo que cojo Tú eras mi morena perfecta ¿Por qué no te reprimes si lo aceptas? Cuando mueras, diez gatos vendrán En todos los colores y al oído te dirán Muerte entre las flores Nadie se quiere como tú y como yo Ya solo hablo con Matajari Recuerdo tu pelo intentando erizarlo Mirando el horizonte sin saber cómo alcanzar Muerte entre las flores 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 Madre no llores Salí a por polen y morí entre las flores No secas y por estos calores Estoy aquí tirado sin precio y con valores No me abandones Sin ti todo está muy oscuro así que si tropiezo perdonen Me volveré a levantar pa' pisarte los tacones Si crees que soy bueno es porque no has visto mis tachones Ya no me quejo pero no aprieto fuerte lo entrecejo Imaginando las distintas situaciones Lancé mi sonrisa lejos Al mar y dio tres botes Yo salgo a flores gracias al voto Muerte entre las flores 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 Fly me to the moon Fly me to the moon Let me play among the stars Fly me to the moon Let me see what spring is like What? Did you get her in Mars? Did you get her in Mars? Hold my hand Hold my hand Iguala conmigo a la luna La tierra se potrafea con el flor de la vacuna La verdad luna Interpretará tu forma, letra espiritual Yo de mala onda Aunque mi flor de calle sea a lo onda Venga con quien venga, ponga como te ponga Porque hasta sigo evidente Un poco de gota hace daño a la gente Podría empeñar mi cuerpo, pero vaya en parte solamente En la drama San Miguel me puso al frente La gente entiende tanto como los presidentes Por eso es que los tiene Nada es de merecido, querido amigo Lo que tira viene La traición de tus manos, esta nena de género Suéltame esa cadena Quien no sabe brillar trata de llevar cadenas El diablo lo tiene llorando Con las manos llenas ¡Claro, le pido, lo tanto! Muy pronto! Hope to see, bye! ¡Fly me to the moon! Fly me to the moon Let me play among the stars Fly me to the moon Fly me to the moon Please be true, please be true, in other words, in other words. Entonces lo que uno tiene que dominar es la angustia del propio cuerpo. Y dejarlo tener su angustia y no decir no tengo angustia. Sí tengo angustia, pero soy capaz de pasar por ese momento espiritualmente, emocionalmente y vitalmente puedo pasar por ese momento. Cuando pasó esta cosa con mi hijo, yo fui donde Yotacata, en México, mi maestro Zen, para que me consolara. Yo creí que él me iba a decir, la gota divina volvió al océano de la felicidad. No comienza, no termina. Es eterno. Cosas así, ¿no es cierto? Dios da, Dios quita, bendito sea Dios. Todas esas consolaciones, ¿no es cierto? Todas esas consolaciones. Y él me miró y me dijo una sola palabra. Me dijo, duele. Y ahí comprendí. Que el dolor hay que asumirlo. Se asume el dolor. Y duele. Y mientras duele, duele. ¿Cierto? Y luego el duelo se va haciendo naturalmente y se va pasando. La vida igual. La vida se va soltando poco a poco. Es como la vida, es como la escultura que decía Miguel Ángel. La hechas a rodar por una montaña. Lo que se quiebra no valía. Lo que queda es bueno. Entonces tú vas soltando cosas. La idea. La idea. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!